En plena pelea No, y me ha dado Paiteados, hijos de puta Nooo Cabrón Oh, vámonos, vámonos Vámonos Lega, pros, chocala, chocala Tengo la cara super Super roja, me imagino Lo siento muy, muy caliente La cara Tía, que suena mal Cállate mejor Sí, sí, la cara Es que tía Pero si tú malinterpretas todo No, la siento muy caliente A ver, ¿quién coño no nos va A malinterpretar eso? No, pero no me dejaste terminar la frase La cara, la cara Pero es que tú no me dejaste terminar Qué mal lo eres De verdad Chicos, tranquilo, no me está haciendo nada Por debajo de la mesa Así que no os rayéis Bueno, chicos, para todos los que me estoy viendo desde YouTube También estoy haciendo un directo en Twitch, ¿vale? Tú con el móvil, que la deja del móvil, tío No te he estado con el móvil Hasta hace un momento Mira, sí, ¿ves? No está ni bloqueado Muy mal, muy mal Estamos en directo Por lo menos Que no toca el móvil Mira, vamos a estar los dos Imagina, directo con mi novia Y los dos Con el móvil puesto Mira Te amo, Gago No a su novia Uy, qué malo Ya que, hombre, es mi canal Sí, pero yo no le he hecho nada Pero aquí Voy a subir a nivel 1 a la B Voy a bajar un poquito el volumen de esto Voy a llorar A ver, tampoco Te me pesa la silla Que me voy para allá Coño, te ha pillado Se me ha ido la Q Se me ha ido la Q Es el lag, es el lag Joder Coño, tenemos que hablar de ello Le doy un básico Lo que quería Gago, saludame, please Quiero que le saludes David, Alexis Puta Morgana Me tiene que salir otra Morgana En serio, no me podía salir Otro Cualquier otro sub Me da igual Morgana Me tiene que salir Cago en la mierda Le sale a todo Chaco, Chaco está por arriba Tengo Es Fran, Fran, Fran En sonido Tú, el de fondo Le hago recordar a David Que te salude Voy a robar el blue Pero entonces El brand tiene que estar atento Para saber si es Chaco Basiquito Yo también Lux ADC Venga, basiquito Ay, tú dale También Intento trade hardear El sorteo lo haremos por tu Vale, si tú stuneas Hago flash y stuneo yo Luego O si stuneas tú Y flasheo y stuneo yo Es muy complicado ¿Ves? Ya hemos perdido el stun Sigue farmeando Anda, sigue farmeando Sigue farmeando No Vete Yo tomé uno Que no estaba bueno Hola, mi amor Te luciste Sácame la data De la fanta esta Luego me compré una de limón Que digo Que la de aquí Hay una de limón Y una de... Dame la de naranja ¿Ves que? Oye, oye ¿Y tú el lado? Sí ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Dónde se cambiaba eso? ¿Naranja no? O no sé ¿Tú no? Tú no Vale, perfecto Ya está, muerta Vámonos A ver, ¿qué tal este? No sé Nunca he probado Voy a hacer un lit de primeras Yo diría irnos a base A comprar, ¿eh? Eh, eh, oh ¿No le he stoneado? What? Nada, pues ya te está rápido Y nos vamos tú Venga, ahora Corre, corre Vale, espera Limpio la oleada Garen, tengo el... El man está acá Y se gastó el ignite Si usted le baja y lo mata Bueno, así es sencillo Se lo pongo de esa manera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Joder, buena Pero vámonos Ah, te mato Que no tengo Que no tengo nada, coño No tengo nada, ¿eh? Te aviso ¿En serio? ¿Quién eres? Shaco se gastó el ignite No sé qué tanto enfriamiento Tenga esa cosa Vale, tengo nada para el stun Si llegamos a stunear a alguien Muere, ¿eh? Lo único que era La puta margana Con el escudito Eh, gago Mira cuánto enfriamiento Tiene el ignite tuyo 180 Vale, ahí tienes La información necesaria Compañero Ah, alguien preguntó Es que tengo que hacer Todo el trabajo Lo pongo, la creo ¡Oh! Ya está ¡No! ¿Por qué has tardado tanto, tío? ¿Te daba tiempo a tirarlo? No, tío, no No han sido los minions, tío Reporter Eso es la... Gaby Gaby, Gaby muy mal Chica mala Eso estuvo bueno Yo me piraba así ya, ¿eh? Uy Bueno, sí, voy a... Uf, yo creo que voy a ir tirando a AP, ¿eh? ¿Cáptula he perdido, quizá? Si me haces el índice de AP que ralentiza El... Relay Relay Ah, sombras gemelas Tía, si le quitamos el... Venga, va, va Sí, sí, espera Eso es verdad Eso es verdad Me pido dos ping Yo llevo dos ping, ¿vale? Así que... Vale, la partida va bien Yo llevo un brillo Si yo juego Va mal Te prometo No Va mal Si tú juegas, va mal Si tú juegas, te quedas en base a jugar mejor Dando vueltas Cuidado, Kindred Te va el otro por detrás Vete para arriba Kindred, cuidado Ahora vete para allá o para acá Bueno, también está muerto Pero al menos Valió verga Valió verga Puta coña Una gripe ¿Para qué vino lo de la coña esa? No me acuerdo De que había uno rentado Yo era gallego Ah, vale En la cabra Sí, esa mierda, ¿no? David, ¿me puedes dejar tu cuenta? ¿Me puedes dejar tu cuenta? No, yo te dejo mi cuenta, claro Tú puedes jugar con mi cuenta y así Ya de paso No, fuera de coña Y juegas y me subes campeones y tal Experiencia de esa mierda No, no es coña Dios, por mí Lo único es el lag Aquí en LAN tengo lag LANE es Latinoamérica Norte Claro La mejor Y lags, pues, a Latinoamérica Sur Tampoco hay que tener muchas luces Y me va un poco mal a veces Aquí tengo 145 MS Que muchos dirán Yo juego con 300 y me va bien Cuando juegas solo con 20 Pues se nota Las tuneo, ¿eh? Pues no Venga Uh, pucha Eh, Lux support Lux support Digo, Lux a the carry Ya decía yo Digo, el support soy yo Un momento, un momento Estoy en plena pelea No, y me ha dado Paiteados, hijos de puta No Cabrón Oh, vámonos 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 Lega, pros Chócala Chócala Ahí está Por el poder español Por el poder español Por el poder español Por el poder español Puto lope Puto lope Ay Es verdad que tenía el escudo Y el Hegal, ¿eh? Es que flashea detrás de los minions Y yo le acudimos Y digo yo ¿Qué cojón? Tenía la ulti yo Pero mira, no lo he usado Puta madre, worth it Vámonos Vámonos Este combo Muévete, pero lo tienes que hacer así Lo muevo mejor Mejor que yo no lo mueves Es imposible Por favor Haz esto No puedes, no puedes Se gastó la ulti el Malsan Eh, sí No tiene ulti No tiene ulti Me ha salido Me ha salido Por fin, ¿no? Yo fui a nacer Yo nací Así Salí así De lútero así Con razón tu madre Sufrió mucho en el parto Me puse ahí A poner la cabeza No podías salir Y se lo ve pelo Que miedo Que el cabezón que tengo Y saliste al revés No, la verdad que no, no Salí bien, salí bien Fue con un tobogán ¡Chuu! Ya está Salí ¡Eh! Uf, 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 uf Uf, uf, uf Oye, pues mola más Lo doble de Morgana Con lo del tributo está rotísimo Esa mierda Eso no podemos evitarlos ¿Tienes stun? Sí Tengo la última más Sí, tengo la última más Tengo todos Entrale, entrele Entrale a los putazos No Tiene que haberle entrado antes Garen No le tenga miedo Si me tiene a mí ¡YOLO! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Joder Ay, hija de putaz Sal de ahí No, 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 que ya está bien Vale, vale Vamos otro ¿Ves? ¿Ves? ¡Cocala! Yo que me hago así cuando digo choco a la dope Pero eso es cuando estás solo Bueno, vale, ahora estás tú Claro, por supuesto Tú cuando estás solo puedes hacer lo que quieras Es Morgana, es que tiene un daño esta mierda Llevo 8 minion por si acaso, que no Vamos a sacar así arriba Felicidades, atrasado, pero feliz cumpleaños Ah, sí, es verdad Feliz cumpleaños Estamos en el centro comercial Y se lo dije, mira, es el cumple de dope, mi hostia Pues mandale saludos, le dije, no sé si te hizo llegar Aprovecha Y el regalo también te hizo llegar Nada, me matan a mí Eh, al menos antes de morir Oh, qué buena, qué buena, qué buena Ya está, chócala, chócala Vale, chócala con más fuerza Vale, bien Me ha echado sin higo Quiere que le haya choque de codos Vale, buena, Gaby No, pero te llegó tu regalo ¿Regalo? ¿Qué regalo? ¿A qué le mandé? Está oscilando, no hay regalo ¿Esto está bueno? Uh-huh No me pegues tu dolor de garganta No, no chupa de lata Muchos, a ver si alguno va a decir Oh, es su novia y no, le da asco No, no No, es que tiene Pero tengo la garganta jodida Y no quiero pegársela Man, me estoy tomando ibuprofenas y mierda Se ama sitilina y estoy en un antibiótico Y yo no me quiero tomar No, aparece tamonia y ama sitilina, mamá Esa flema amarilla Parece un monstruo Con grumitos y todo Pues eso, de esas Y un poco más y dice Papá ¿Te imaginas papá? Quita el coño Estás loco, tío Yo soy el único cuerdo aquí Gago, ¿sabes por qué vamos ganando la botelín? ¿Por? Pues somos ¡La pollas! ¡Polla! No, polla no, la No puedes decir Somos pollas Calla No podemos No puedes decir Somos pollas Somos la ¡Gilipollas! Calla, hostia Vale, tengo la Q, ¿vale? ¡Eh! ¡Somos gilipollas, bien! Le he escuchado Que asco Estoy comiendo ¡Oh, qué palizote le estamos dando! ¡Por favor! Vas a sacar aquí un like Vale, buah, saco Esperate Vale, quizás lo podamos hacer Es para que quizás lo podamos hacer El regalo Siempre está también ¿Dónde está saco? A ver, a ver, espera, espera Va a venir en oculto A ver, Marlo, yo voy a hablar por ti, ¿vale? Le voy a convencer Va a venir en oculto Con la pestaña incógnita Jajajajaja Jajajajaja Mira, ahí está Esto, 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 esto No salgas del centro Espera, a ver, sí, sí, espera Vale, ahí lo tengo guardeado Mira Se ha ido Viene dos Es el de ahí Ese Al que he pillado Es el que he pillado, ¿eh? Yo creo En su ulti se hace doble Me aparece un clon Y te da de hostias Y toca las pelotas Ahí viene otro En resumen, hago fotos Toma Se ha comido el stun Y mi W Dale, pues dale más Sí, mucho mejor Que esta pardana, por favor Dale ahora ¿A qué? ¿Por qué le pasa? Sí, no sé ¡Puta idea! ¿Se han metido ahí? No, yo creo Ha fecado algo Algún problema de conexión Hago un poco más en la foto Un poco más en la foto Un poco más en la foto ¡Oy! ¡Qué putada! He flasheado A ver si llegaba Si está hago flash, ¿eh? Flash Q Yo creo que no se lo espero Cuidado con la silla Me va moviendo Digo, tía Es que me hace oler el Oye, si me quieres violar Violame luego Pero no ahora ¿El tango? No, en la nalga ¡Ah! Te he escuchado No sé qué del tango Y digo, te está tirando ¿Cómo vas a decir eso? No sé, que te escucha tanga Digo, joder Mira, mira, la chica ¿Cómo vas a decir eso? Ah, que estás en directo, ¿verdad? Hago tanto en directo Que ya no sé Cuando estoy en directo Y cuando no Es que no nos vemos A veces cuando pienso A veces cuando estoy en cama Pienso que estoy en directo Dami, tú tienes eso en la cabeza Tangas, tangas, tangas Dice Dope A veces cuando estoy dormido Pienso que estoy en directo Y es... ¡Coño! Me ha hecho susto Esta la copia, yo creo ¡Hola, Fuuu! Sí No me alcanzará yo ¿Por qué se te caben Tanto miedo de pelear? ¡Eh! 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 Me mató, hija de puta A básicos, a básicos Pero me ha matado Porque no tenía mana No había tenido yo mana ¡Uff! Fuera de aquí No tienes permiso Para final en este entierro No, no, no Nos han matado Nos han matado los dos Tengo sombras gemelas Voy a hacer algo para los básicos Es que no es normal Al final 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 AP son Uno, dos Son dos APs Nada Es que estaba pensando En pillarme El Grial impuro ¿Qué? Gabriela ¿Te importa si te cambio Algunos controles En los pingueos Y demás? ¿Qué? Te quiero señalizar Que hay un ward Pero no Que le duelen las nalgas Es por la silla No, fuera de coñas Tiene mucho culo Ella Que le va a echar la ultima ¿Qué? Esto parece Bracer Página porno Bueno, es que yo no lo sé Humor negro, coño Yo sí Yo no lo veo Bueno, tú sí lo ves No, yo Yo Porno Nunca Yo nunca Bueno, lo veías antes Yo nunca En mi vida he visto porno Vale, Gabriela ¿Dónde estaba esto? Vale, vamos a pillarnos ¿Para qué lo ves? ¿Qué haces cuando lo ves? Ay, ay, ay No, yo lo veo solo para aprender ¿No haces nada? Ni me toco, eh, no Yo no me toco, no Más te vale, mi amor Para nada Mi amor, más te vale Vale Me pillo No sé si piarme Tormente Leandria O Sí O el Moreyonomikon Que es la hostia Ya te dije que cambies lo que gustes Con confianza Saca lente revelador ¿Quién es Nope? O Dope Dope, Dope es el que está hablando conmigo El que hace ahora Ah, vale, porque Gabriela ¿Qué está hablando así? Ah, Nope Pues sí, Nope está jugando conmigo Vale Que cambie Que cambie lo que quiera Que con conciencia Eh, Dope Han roto, claro Taje de Bafika Dope, cabrón No, a ver Iba a llegar pero ya lo han roto Así que no ha avanzado más Ah, bueno Vale, entonces, vale Te perdono, entonces Estás perdonado Estoy viendo dónde está el tema De pinguear los wards Vale, todos son las gemelas Mierda Justo iba Me cago en la puta Mira que, digo Se están haciendo el Drake Justo, se lo hacen Fuck Fran, ¿tú tienes micro? Sí Va, pero Es que como escucho Bájate el LOL, tío Es que escucho el LOL Voy a mid Ahora te vas a intentar Tirar mid Mira, un pink Perfecto Tengo sombras gemelas Eh, Brand Ok Cabrón, pero no me robes el pink Uy, puta ¿Quién te está robando? Uy Que le reviento Dope, que son mierdas Me ha robado un pink Que me merecía yo Dope, te reviento Te romp Te romp Te romp Te romp Ya, ya, ya está Te rompo esa cara Que se llama cara Que te rompe las piernas, dice Ram, ram Yo la trabujo ¿Qué opinas de Diverrungla? Es puta mierda No, la verdad es que Bueno, así es puta mierda No está mal No, es puta mierda Buah, como no le he dado, tío No se lo cree ni Eh, coño Venga, dale más Uy, encima le he dado Tengo Tranqui, tranqui Este muere Bien Tengo sombras gemelas Dale, venga Qué bueno Eso, choca Bueno Ha medio sonado eso Pero está bien Eh, tu madre dirá Que estamos haciendo otra cosa Porque estamos siendo mucho No, no, no Hay que hacer Es como si nos estuviéramos dando En las nalgazos Es que está en el salón Eh, mi madre está en el salón Con mi hermana Y le da cositas siempre Cuando hago este ruido La vecino mucho Porque no dice que estamos jugando El ajedrez No, al parchís Yo le digo Yo le digo que hemos estado jugando al parchís Y que me enfado Y que claro Y que le doy No, pero es un encanto Y con un básico lo mato No, no tengo el Tony Es que pena Pero bueno Doble kill me son Está bien, está bien No fucking bad No fucking bad Vale, vamos a piarnos El Leandri ahora La hostia ese item Con este personaje Mora que flipas Aquí en la mascarita Hasta que está llorando sangre Está muy rota Con este personaje Está guay Me está llevando la mesa Para allá Sabes que esto se mueve Si lajo la pierna Se me va Pero ponte Siéntate en la cama Es que me van a ver Todo ahí Yo que sé Pues te haces así Sin con que No, no Que me van a ver Pues ponte unos pantalones míos Yo que sé Está subiendo el chaco El chaco Te ha pillado Levantalo porque me ha dado calambre Pero siéntate Pon la silla así justo Mira Mira Te tapa justo el chumino Si te sientes Buah Que pasa en top Tío Joder Todo salido Tengo que empezar Tu salido No, no Yo acabo de salir El base Así que Estoy yendo a top Estoy yendo a top Aguanta, aguanta, aguanta Tengo la ulti Tengo el flash ulti Puedo hacer flash ulti Va, vamos De aquí te veo bien Y me doy Ah Puto saco Que asco No le des No me cojas la Puedes ponerte bien Y así da un masaje Estás relajado Estás relajado Si pero no Es que Me intento mover y darme Digo ¿Por qué no puedo? Y es porque Esta está pillando Ya Ya Coño Pasa Pisada Pues la vendo Ahora la regalo ¿A mi? Si ¿Estás seguro? Que me quieres regalar Nah Vende Vende No jodas Regalar no coño Si me puedo sacar pasta Ahí se me cae un cacahuete Entre las piernas ¿Quieres? ¿Qué? ¿Estás seguro? Luego no te arrepentirás Mazo No te arrepentirás No te arrepentirás Se nota que no tenemos AD Bueno AD ADC Bueno te vas a Kindred Kindred Haz de ADC Mazo Vas a ser tú el que rompa ahí las torres Un saludo Entry Un saludo Zurt Gracias por seguirme Nick, Jendis Y Enek Lo puedes decir tú de vez en cuando Dope ¿El qué? O puedes suscribir mi canal de Twitch De manera gratuita Utilizando Twitch Prime Tiene más información en la descripción Nos vemos al fin La torre top ni se ha tocado Ah, ya tiene igual los corazoncitos Brand, ulti Oh Tú sigue, ganen Brand, usted tiene ulti No sé algo Yo me tiré ahí Fue por eso Los están yendo No, Vanaldrake Voy a ver si lo puedo robar Vale, es que Hola Vale, yo voy, eh Sombras gemelas He tirado una Va por saco Va por saco, eh Va por saco Seguimos, seguimos, seguimos Vale, le quité la pasiva Vale, a ver, ven Dope A ver si hacemos algo Vale Ese igual lo he puesto mal Buah, digo, a ver si Uy, pero ¿Por qué te acercas tanto a Malza, cabrón? Estás todo crazy Eh, le he dado Le he dado a Kislin Vale, va Qué bueno Soy joder, por favor La pista, la pista, la pista La mord Marsita, mira Marsita Lo viste, lo viste Lo viste Mira que pro, mira que pro No, pero ¿Qué hacéis ahí? Y lo estoy viendo ahora otra vez Y toma Otro stun Mío Comprender y todo ¿Cuánto vas? 8-2, bueno, vale Digo, es que me estoy quedando Toda la kill Pobrecito Vale, vamos a tirar esto Esta partida se gana, chicas Buah, está el hijo de puta Este Hijo de puta Eh, ¡estuneo! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Joder, Bran Bien, bien, bien Worth Worth it Ahora es cuando le ponemos en al Así Ojitos Vamos a poner Gogope Youtube Estoy en directo Y ahora cuando alguien dice Me lo sudo o algo así Nada más porque mi voz Los fe, además no poder Dice Maltha Está picado Joder, Lux, macho Ah, bueno, es la cuenta de Gaby Que la De igual que la reporten No Qué tal la experiencia de Hacer directo conmigo Qué opinas Es un poco La verdad Es muy malo Es un poco incómodo Que la gente te vea ¿A que sí? ¿A que es incómodo? La verdad que sí No es fácil No es fácil Yo no sé cómo aguantas Porque por favor Tú me has visto Esto sí Por favor Te has visto esta barbita No, pero fuera de coño Sí, es jodido Es jodido Parece que no La gente lo sube La gente dice Ah, es muy fácil Te pones ahí La verdad que no Además te llevas súper Incluso es difícil ya El simple Ya, sí Gasta demasiado tiempo Muchísimo Ya he gastado Hay veces que no le puedo ver Porque le está dando al canal Ay, coño Me equivoqué Me cago en la puta Me equivoqué Puta madre No, es en serio No, pero es así Oh, le he dado Joder, que crack, ¿no? Mira que le he dado Desde la distancia Al Tuntún Eh, iros a mí Yo me voy con Grenato Ya que estoy aquí Mira, están bien Espera, espera Espera, espera Que no me esperen En plan a lo Hola, ¿quién hay ahí? Toma, Lady Está la boca Está aquí, eh Claro, ahora no tengo el Zonias Como lo gasté antes por gilipollas Claro, ahora no tenía el Zonias Es que sin querer Usé un objeto que no tenía que usarlo ¿Veis? Que me hice de oro Sin querer lo tiré antes Ah, qué pena Pero bueno, está bien Está bien No tenéis minion No tenéis minion Relájala, Rahan No, garantío Te comiste todas las hostias de la torre ¿Veis? Ah, es P.K.F.R. Un saludo, un saludo leal Un saludo, un saludo leal Un saludo, un saludo justo Un saludo justo Son 50 ¿Cómo? ¿Están viendo? ¿Qué? Es ojito ¿Qué? Ah, eso sí 50 personas en total Pero en total Ya Pero se suman YouTube y Twitch Hay gente que me está viendo desde ambas Pero sí Bueno No, pero sí Suelen ser 50 justas No podéis entrar en el sorteo Ni si no suscribiros Al menos a mi canal Y quedarse hasta que haga sorteo Porque va a ser mucho sorteo Y va a haber sorpresa Muchas Va a volver a enseñar el culo Eso no es sorpresa, David Y no es gracioso Para mí sí Pues para mí no Uy, 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 uy Tengo sombras, eh Aguanta, aguanta, aguanta Joder Creí que seguiría jorriendo Aparte de irme las nalgas por la silla de mierda Ja, ja, ja Ya me compraré otra silla Deja de puta Es que no tengo otra silla Ya me compraré Te he puesto el ajudo, ¿vale? Uh, creo que necesito ayuda acá Voy a mid, voy a mid No, tú puse a Kitele, tú puse a Bien, Gustavo, bien Estoy en a mid, eh No, no, que no estoy enoja Es que me molesto ¿No le pilla Kitele? What? Qué asco Por ahí va Renekton Ya está, pillada Vale, así La pille Bien Sí, Anthony, soy su 9 Pero te puedo compartir, ¿vale? Claro Lo puedo compartir Eso hice ahora No, eso en serio Siempre te lo he dicho Pero compartir con tus suscriptores De hablar ¿Me entiendes? Ajá O sea, hasta ahí Hasta ahí Claro Ya decía yo, tío, vamos a ver Uh, Morgana No, no, no Sí, tranqui Van a venir hacia aquí, yo creo, eh Está tan atento, Brand Mira, ven, Brand Bye, bye, bye Bueno, la mato a solo, que coño Venga, eso La has vista, ¿no? Sí Se movió en medio de cadenas Y esa ¡Uuuh! Hostia, saco Lux Estoy yendo, Lux Mierdacito doble Es este Te quito Ponle una Puto saco Que asco Te he puesto el anti-stun Te quito a Renek otra vez Pero no puedo hacer más No puedo hacer más Pues nada, hacerles perder tiempo ahora Es lo único que puedo hacer Mira, cuando haces Chocan los cinco Mira, vamos a chocarlo No, espera, espera, espera Ahora no puedo Tiempo en acción Les estoy haciendo perder tiempo Así que Se alcanza a suicidar Sí, sí, sí Yo creo que sí Hija de puta Me ha dado Creo que no No me ha dado, ¿no? No me ha dado Creo que sí Yo sí, 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 sí Yo creo que me tiré Que sí te ha dado ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ahora ya sí Con el básico Joder, si lo sé Sigo para adelante No sé por qué coño me queda ahí Sí Sí, me dio al final Pero bueno, mira Les hemos hecho perder No han pusido la línea, Nina A ver si la línea está mirando Porque quiere que le mande saludos Por si me cae ¿Es su cumple? Por su cumpleaños ¿Qué le debes? Ah, vale En su momento, vale Vale, buena, buena Puse a Bran, tú puse a mí Lux, tú puse a bot Y estos puse a top Sí, sí, seguid Es que el problema es que no sé ¿Dónde está el Shaco, man? Aquí está en mid Está en mid Uy, Gagod Que tienes que tener una chica de ojitos Por una almohadita Esa que está en la cama Eso es verdad Ponte una almohada en el culo Es que tienes que hacerte el jet Suena mal Ah, mira Ya está mirando la niña Hey, Dayana Dayana Janet Villano Bueno, pero Es Dayana No, se llama Aida En la cuenta ¿Aida? Sí, Aida Ah, ella es Aida Aida Aida, la niña guapilla ¿Te acuerdas que me dijiste? Vale, que sí, que sí Pero Un besito Aida No es así ¿Qué? No es así Feliz cumpleaños Se ha atrasado Ya lo estoy viendo Yesi Espérate que está muy concentrado Es que estamos en plena acción Ahora mismo Espérate un momento Ya Tío, la La que Lee se ha hecho esto Es que es su fan número uno Es que me la dice así Cuidado ¿Qué hace, Karen? Karen Se va a comprar la cimitarra mercurial Por los stones de luz Y Morgana Pues yo iré mandándole a Aida Un beso Un besito Enorme Grandototote Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más Y que te vaya súper bien este año Bueno Igualmente Porque el colegio El colegio ya ha empezado Yo también Así que Hostia, la mierda Sí Me salvó Vale, se ha cuesta por aquí Se ha cuesta por aquí Que pena que no tenga sombras gemelas Maldita caja de mierda Espera, espera, espera No tiene nada Mierda, puten Hola, saco Ven aquí Y ya te haremos llegar El regalo Autografiado Por Gago Tú tranquila Yo te lo hago Muchas gracias Te mando a decir por chat Oh, bueno Besos enormes Mi niña hermosa Cuidado, saco No, no Nada más eso Estaba así Estaba mirando yo el mapa Traficando un saludo Traficante de lechuga Se llama Precioso nombre Porque dijiste hace rato No, no, no Se llama así ¿Ah, sí? Justo así Ah, vale, vale Traficante de lechuga Se llama así el nombre Se ha puesto así Opinio igual que nombre Pero mola, mola Qué cabrón Quiero un regalo autografiado por él Pues yo le voy a llevar uno a Aida por su cumpleaños Se lo merece Claro Porque mi firma es una mierda Fea de cojones Pero vamos a ir subiendo Vamos a llegar a 100.000 suscriptores Vamos Mañana En un año Entraos O tres años quizás Llego Puedes seguir comentando en directo Si quieres Aida Que yo te voy leyendo Porque el móvil no toco mucho Porque lo tengo en silencio Un saludo a Fontanovic Se congeló o no Se te ha congelado a ti No se ha salido el geleto Ya sepa Me lo merezco Dice Aida Que se lo merece el regalo Autografiado Vale, Morgana está en bot Vamos a seguir Vamos, Karen Tú y yo Está muy concentrado Tenemos que romper el inhibio Es que estoy en plena partida En plena partida Y no puede Vale Hostia Y yo no me lo merezco Claro que sí, Gabriela Camila Pero Es que a ver Tú estás lejos Ella está aquí cerca ¿Me entiendes? Hablaríamos ya A ver si viene Me juegue mucho Este Este Malza Malzaher me Me está Tocando las bolas Dada en mano ¿Las bolas? Un saludo a la pantera Rosa Gabriela A ver si te vamos a mandar Muchos regalos No, ya lo hicieron Hay que tumbarle Sí, sí, sí Intentar romper Coño, está saco Ayúdanos a conseguir 100.000 suscriptores Y le vamos a regalar A todos No, esto es una mierda Es el sorteo Entre todos Pero no todos Mucho dinero Ojalá Ojalá Una mierda Si tuviera mucho dinero Joder Haría suerte Todos los putos Tienes Entonces Vamos a regalar A todos Porque mira Porque yo estoy ahora Vamos a hacer Muchos regalos Y muchos premios Vamos a dar Sorpresas Otras Tiene la última Alza Joder Qué asco He hecho Bien Voy a por aquí Lynn A ver dónde me llevan Los fantasmitos Ahí está A la mierda La calle No, es una cuenta Se llama Aida Lo ha creado Está usando otra cuenta Es mi sorrino Joder Maldito saco Qué asco Y le conoce a David Y está enamorada De David Ay, normal Tú me has visto Tú me has visto Te ha visto más De lo que nosotros Te hemos visto a ti No sé yo ya Tienen muchas miradas Es el Leo Rubens Rubens Gabo ¿De dónde es tu novia? Pues Gabo Colombiana ¿De su casa? Paraguaya Paraguaya Tengo cinco dedos Y tengo una mano Le hago así Y luego viene así Y luego te echo En mi casa Es color guaya No, no Para nada Que yo soy paraguaya Es color guaya No, no Yo soy paraguaya De verdad Le voy a dar Dime mi amor No No Y mi ulti Qué asco Aida, dime Soy paraguaya Vamos Con algún Eh, ¿quién ha ganado hoy? ¿Me dijiste? Espera, espera, espera Es que estoy en plenación Puf, puro, puf ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo conquista una novia? ¿Cómo conquista una novia? La novia no se conquista ¿Quién es enamorado de David? ¿Quién es enamorado de David? Eh, yo Ya, dice David Pues, la verdad que Coño Joder, no me lo esperaba Tío, es que Ah, qué asco Qué asco ¿Qué? Dime Dime ¿Me quieres? ¿Sí? Ah, nada Tengo que decirlo Para el directo No, no te iba a decir Eso es porque me ha salido Vale Nada, esta partida se pierde Esta partida se gana ¡Ay, se pierde! Sí ¿Y dónde yo estaba? Sí, se pierde Hemos sido súper bien y tal Pero lo han hecho muy mal Y la verdad, Dope Te pasas ¿Cómo vas a ser muy mal? Entonces lo han hecho muy mal Aguantad lo que podáis Pero salgo en 12 segundos Salgo en 12 Derrota Ay, no aparece también Uy, en serio Quiero ganar suerte Y soy pobre Y quiero escribir El que dice que soy pobre Es el que tiene Por decir eso No te lo regalo Nunca tienes que decir eso Que soy pobre No se falta No es necesario Utilizan muchísimo Venezolanos Pero no es necesario Soy de Venezuela Y como soy pobre Regalme la esquina Que no es así Como joder, macho Si eres pobre No vas a tener un ordenador Me explico A lo mejor es de su abuelo Pero no Que no diga eso Que A ver Si tienes salud Gente, hay que empezar Ese dragón Es millonario Ya está Es que la pobreza Que existe en Europa Hay tanta gente Morgana contra Morgana Gano Morgana Ah Ah Puto Dale, dale, dale No, muere Que asco Y ahora lo usa él Hijo de puta Hijo de puta Soy pobre Vale Ten cuidado Eh, Garen Eso, eso Persígalo para que lo mate el Shaka Es que es eso No sé que coño hace Garen Tío Haber usado la fruta Claro, así Soy millonario de sal Voy, 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 voy 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 Vale, bien Drake, Drake, Drake Vale, tú sigue pulsando top Pero ten cuidado que te van a ir a lo mejor Solo está Renekton y Kedrin vivos Vale, ha tirado TP Vale, Renek no te va Tú sigue pulsando A Aidan lo que has hecho ahora ¿Sí? Sí, claro Y cuando le lleve el regalo Así que uff Brandt, tío Ayuda un poco manso A ver Ayuda, pero Ay, la ulti Es que era la ulti Lo que tenéis que haber tirado Vale, buena, buena, buena Bien Vámonos Y ahora el Drake Brandt, 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 Drake Brandt, el Drake Brandt Bueno, buena De igual Pero que no hay nadie Si están todos muertos Así es Aquí se verán Y si es Carlos Carlos Rivera Bien Y encima Ala Inhibi Venga Chócala 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 Muñeco Chócala Bien Chócala Quedó su muñeca Que un corazón La has enseñado ¿No? Con dos brazos Se sorprendió Cuando llegó del pueblo Y encontró encima En la cama Sí, es verdad Me encontré un muñeco Ahí Dije Coño Me entró por la ventana Y sí No, falta Falta Reemplazar esos muñecos Que están ahí Los viejitos Que tienes Falta reemplazar El muñeco Por doble Es que no puedo Con malza Esto Rata Opa La mierda No puedo Me voy a tener que Vender Puff No sé si Es verdad No sé Que vende ¿Sabe ella que sonido veo? El more Yo creo Y me voy a pillar El velo Del ala Aunque el velo Es que no me va a servir De nada Es que es una tontería ¿Por qué cambiaste El sonido de las notificaciones? Sí, ella sabe Lo de las notificaciones ¿Recuerdas antes Que en vez de Pikachu Tenía una que hacía? Si no soy yo la que grita No mola Si no sabes por qué grita Más bien No mola Un saludo, Julio Un saludo, Diego Diego Julio Rodríguez Tiene mi apellido ¿Será que el Rodríguez? No hay Saco está en top Saco está en top Saco está en top Renekton Renekton está puseando Y al final terminará En el inibi Pero A lo mejor va a mida ahora Renek Tengo sombras gemelas ¿Puedo usarlo? Podemos intentar pillar a alguien Nada, mira Renek Ah, está en bot Renek está en bot ¿Defendes tú o quieres que va a que? Eh, yo no puedo defender Yo solo Vale, se suicida Bien, Demacia Joder, se ha quedado quieto ¿En serio? Se ha quedado quieto Qué asco Mátalo ya Bien El inibi, el inibi El inibi Vale, no la han roto Bien, bien Vale, pues tenemos que aprovechar Kindred pusea Deja de la jungla Deja de la jungla Y pusea la línea, tío Tiene la línea Tiene la línea Justo debajo Y se pone a farmear Los bichos de jungla Ah, hay que aprovechar Uy, murió Garen Ya, por eso mismo Hay que pusear Pusear las líneas A full Ya que Garen está ahí Contra varios No vaya a gastar Este yo, Garen No vaya a gastar Este yo Que ya está muerto Prepárate un té Están todos vivos Ya no puedo hacer Mucho Como mucho Espera aquí Reputo Bah, qué putada Diego, ¿cómo le de? Eso estuvo bueno Yo estoy podrido De los riñones Dice Marl Cuidado con la siña La torre la peto Con lo que llevo ahora No, no, no lo ha gastado E, Garen, pero una cosa Es que son 3 AD Llevas todo Casi full resistencia mágica Eh, ¿qué haces? ¿Qué es Kindred? Kindred Podríamos haber roto La torre de Linibi Casi Dios, que no te doy cuenta Que Kindred es una oveja Y está valiendo verga Verga Tal cual Escucha esto A ver si escucha Que me ha mandado Ay, qué putada Ya está Ya está Ya está Morgana contra Morgana Ganó Morgana Inapropiado 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 Para mí Hay un comentario que ha eliminado Eh, que Bueno, es cuando te aparece Inapropiado Y si quieres que aparezca O no quieres que aparezca Y ella Ella lo ha leído Entonces me está diciendo Que Estaba Estaba concentrado Espera Karen, venga Karen, Karen Karen, venga Vayan, empiecen varón Vayan, empiecen varón Que yo Vamos a ver Están saco aquí Te quedan 10 segundos Y no tenemos words No tienen visión De revelado Yo lo tengo Durante 5 segundos Pero no sé si se ven que A lo vea el saco A lo vea el saco Dale A tomar por culo Ya en el jungla Ahora sí Es que ese loco Es muy hardcore Yo como jungla que soy Sé Que si no veo a nadie Ahí en Asos Siempre voy ahí Eh, ¿cuál es? Me van a ver Pues voy a estar Rotolux Con esta mierda, eh Mira, me pillo el sombre Ata por culo Eh, gagomia.pe tengo A ver 1070 Ah, está bien Yo A 1040 Ahora no sé por qué Puedo jugar Después No Yo A una mierda Tengo de 600 Me ha dicho a mí no Tía, es que no Me ha dicho no No Lo siento, pero no Cuando te hagas un ordenador Ya te enseñas a jugar Pero si ya sé jugar No, sabes Si estoy En 12 Nivel 12 Es que no Eh, puse a bot Kindred, deja el dragón Kindred, deja el dragón Puse a bot Puse a bot Kindred, corre Coño Que tal es el balón Aprovecha Yo lo digo es porque ese Hijo puta shako me llega Y me borran esa línea Entonces te da Apareció el shako Voy por el dragón ¿Esta es la copia? O es el shako Es la copia, no sé Pero Brand, no te quedes quieto Contra el shako, tío Qué asco me da Mierdas este En serio Eso te pasa porque no me distan Ah Ven aquí No te pongas triste Pero Kindred Podrías haber roto bot ¿Por qué te has quedado Haciéndote el dragón? Al final te ha dicho Puse a bot Nosotros mid Ahí rompías el inhibi, tío Y luego ya te hacías el drag Ay Dios ¿Y Garen qué hace? Garen no mueras Ahora no mueras Si mantenéis pulsada La línea de bot Garen bot Garen bot Vete a bot Vete a bot Corre Ya no le molaba Ya no le molaba el sonido Entonces Estábamos en Un día estábamos comiendo En el burger Y empezamos a buscar un sonido David te llama Garen vámonos 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 Garen Vamos a robarle esto al Chaco ¿Ok? Con un red Es un fastidio La gente que se le borra el mensaje Por poner mayúsculas Mira que eso lo dije antes Ve nada más Vale Ah bueno Estábamos comiendo Y empezamos a elegir el sonido Y nos molaba más El de Pikachu Mata esa malta Si lo mata Bien 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 Ganamos la partida Al final Por fin Hemos ganado La puta partida Bien ¿Cuándo le quitan la torre? Venga Dame esos cinco Bien Dame otro cinco Deja mi muñeco Quiero remontar al saco Por Hostias Eh espera Ah joder Buena esa Bien Ahora bien Ahora esto Mira Dope querría ser el muñeco Ahora mismo ¿Por qué Dope? ¿Le gustas o no? Yo le gusta a Dope ¿What? Claro No estoy muteado por si acaso ¿Y yo qué te decía? ¿Ves? Si que a Dope le gusto Si por eso se ha pillado a mierda Se ha cambiado el nombre a Gabriela Muy agresivo Muy agresivo Dios mío Vale chicos ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y esas mierdas Y pues eso Si le gusta Dale like Y si no le gusta Dale dislike Y si no te gusta Dale Ayúdanos Me voy a